En este vídeo vamos a hablar de la parte de accesibilidad y nos referimos al manual técnico para la accesibilidad en los aeropuertos de AENA. AENA define PMR que es personal con movilidad reducida todos aquellos que tengan problemas de vista, de locomoción, de habla, de oído o algún problema psíquico, algún problema cognitivo. Bien, para esto pues tiene un manual donde se define cómo tienen que ser cada uno de los aspectos de las instalaciones a diseñar. Por ejemplo, se habrá de una pendiente longitudinal máxima de un seis por ciento en las rampas, en los itinerarios peatonales, con un uno y medio por ciento a lo ancho, pero aquí entramos ya en una cosa bastante curiosa que caracteriza a nuestro país, que es que cada autonomía, pues en vez de ponerse todas de acuerdo y decir bueno qué es lo interesante y poner una norma común, cada una tiene la suya, con lo cual AENA lo refleja su manual y colocar en esto y en cualquier cosa, cada constructora tiene que tener sus procedimientos distintos, a veces sus suministros distintos, con lo cual todo se encarece por no haberse puesto de acuerdo. Bien, aquí tenéis que por ejemplo en Cantabria y Baleares la pendiente en vez de ser un seis por ciento es un cinco por ciento y la norma española dice un seis y un dos, deja más que AENA. Bien, aquí tenéis por ejemplo los giros, los giros de la silla de ruedas con un diámetro de uno y medio, que en el País Vasco tiene que ser un ochenta, en Navarra el ancho tiene que ser dos y medio, en el País Vasco dos, que aquí tiene que ser uno y medio. Bueno, en general ya tenemos una notita de estas para cada, para cada gráfico digamos, veremos que la mayoría tiene una notita que es distinto. Bien, con distintos colores de pavimento, aquí tenemos por ejemplo cómo hacer una cera, con el ancho de paso libre también distinto por cada región, dónde van las papeleras, qué porcentaje de la cera pueden ocupar, cuánto pacho libre tiene que haber, si hay árboles, qué iluminación tiene que tener itinerario, aquí veis por ejemplo en un paso de peatones las pendientes, los anchos, etcétera, y aquí tenéis incluso hasta las trapas de alcantarilla en forma de rejilla, pues pone cuál es el tamaño máximo del cuadrado, que obviamente es distinto en Navarra y en el País Vasco, que dicen otras cosas, que igual cada una de ellas puede ser interesante, pero hubiera sido más fácil sentarse todas las comunidades, ponerse de acuerdo y hacer una norma común para todo el país. Bien, aquí tenéis también los pasos subterráneos con la iluminación, con las alturas, las escaleras, con las huellas y las contrahuellas, fijaos, esto es la huella y la contrahuella, distinta también en algunas comunidades, aquí tenéis las escaleras en giro, que está prohibido hacer giros completamente en la escalera mesetas con compensadas y en ángulo, son, bueno y aquí tenéis escaleras exteriores, que iluminación tienen que tener, también tendremos los pasamanos de las escaleras, qué distancias, qué diámetros, los anchos de cada una de las subidas y bajadas, si hay dos, las rampas exteriores, cuáles son la pendiente longitudinal de ocho por ciento con sus matices locales, también la iluminación, fijaos, ascensores, pues ancho de cabina metro y medio, profundidad uno coma cuatro, uno coma ocho si están entradas y salidas enfrentadas, hay que dejar un espacio en medio de uno cincuenta y dos libres, dos metros diez libres de altura y luego mensajes sonoros con dispositivos luminosos, la iluminación, a qué altura tiene que estar la botonera, fijaos, aquí están los apoyos que tienen que tener pues para sujetarse con la silla de rueda, aquí tenéis botoneras, avisos, a qué altura, si la papelera va dentro o fuera pues a qué distancia, así que paso libre tiene que haber, fijaos también las puertas exteriores, las máquinas emprendedoras también a cero setenta y a cero noventa, el sistema de accionamiento para que alguien en silla de ruedas pueda llegar, marcas en las puertas para que alguien que no vea muy bien no se choque con ellas, las alturas y que anchura, aquí tenéis por ejemplo de una cabina de teléfonos, las dimensiones que deben tener aunque esto cada día queda menos con los móviles, aquí tenéis, esto ya es dentro de edificio, lo mismo rampas con máximo un ocho por ciento, el desnivel sin rampa a la entrada, no puede haber por ejemplo bordillos, tienen que ser rampas, no puede, no puede dejarse, el diámetro que hay que dejar dentro y fuera cuando hay que entrar en una puerta para que pueda girar la silla de ruedas, que si hay una puerta automática giratoria tiene que haber al lado otra puerta para que entren los, la gente en silla de ruedas, aquí tenemos la señalización ya para puertas de edificios, las dimensiones, a qué altura tienen que estar los sistemas de comunicación, los pomos, las barras de seguridad, la altura de la puerta, fijaos aquí también que no se pueden usar pomos de estos circulares, tienen que ser pomos de barra de accionamiento hacia abajo con las distancias, todo está definido, en las puertas automáticas tiene que ser un sistema de seguridad, de detección, los baños con estos, en todas las empresas abiertas al público y no solo en los aeropuertos, los baños tienen que tener, tiene que tener un baño menos válido, accesible, con unas dimensiones libres para que pueda girar la silla de ruedas, con un tamaño de puertas, con una iluminación, con una altura del lavabo, el baño de menos válidos tiene que tener barra para que puedan sujetarse y cambiarse, fijaos una barra que sube y baja para que puedan cambiarse de la silla de ruedas al váter, al retrete, fijaos aquí también los vestuarios lo mismo, pues a qué altura tienen que estar los bancos, qué iluminación tiene que tener, las duchas exactamente igual con las barras de apoyo, las escaleras interiores, pues igual que hemos visto con las exteriores, pero con otra especificación, con lo mismo, las barandillas, cómo tienen que estar, las rampas exactamente igual, el mobiliario de atención al público pues también tiene su definición de anchura, de altura para poder atender a alguien en silla de ruedas, incluso las paradas de transporte y los parkings tienen también sus definiciones para que cualquier persona con algún problema de este tipo, pues visual o de movilidad pues pueda utilizarlas, los parking, fijaos también tenemos aquí para las zonas de menos válidos, las rutas que tiene que haber entre ellas y aquí la plaza de menos válido, cómo tiene que ser, la plaza de discapacitado, como tiene que ser con las dimensiones y claro obviamente Asturias y País Vasco tienen sus dimensiones distintas y con esto termino este vídeo.